Hola Pablo, buen día, bienvenido. Buen día Gustavo, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes y bueno, de contarles un poco cómo estamos y qué es lo que hacemos en Grupo Gestión. Pablo, si tenés que definir el core business de la empresa, ¿cuál sería? Bueno, nuestro core business está alineado a todo lo que es el manejo y la provisión de personal eventual, como así también a la selección de recursos que son hoy en día una de las demandas más importantes que tenemos de más de nuestros clientes, ¿no es cierto? ¿Notas un cambio en el paradigma de la consultoría previo a la pandemia y post-pandemia? Y hay un cambio o hubo un cambio mientras demoró el proceso de la pandemia que era la urgencia con la que había que cubrir las necesidades de nuestros clientes. Grupo Gestión, con 25 años de experiencia, tiene o atiende a las 300 empresas líderes a nivel nacional que nos demandaron procesos de urgencia y bueno, somos especialistas en manejar grandes dotaciones los que nos posibilitó en la pandemia poder cumplir con el requerimiento de los clientes. Agotado este proceso, se tiende a la normalidad, en cuanto a normalidad entre comillas, en cuanto a cómo funciona el sistema. Todavía quedan algunos rezagos de lo que fue la pandemia en cuanto a empresas que tienen, bueno, trabajo home office, poco presencial o algunas nulos. ¿Cuáles son los rubros a los cuales atienden fundamentalmente? Nosotros en realidad atendemos prácticamente a todas las actividades económicas y productivas del país. Hacemos hincapié, o tenemos una gran participación de mercado en todo lo que es retail, logística, metalmecánica, autopartistas, turismo y hotelería. En el caso puntual de Córdoba, atendemos prácticamente el 90% de la demanda de personal para el retail o supermercado de la provincia. Si tenés que marcar las principales fortalezas de la compañía, ¿cuáles serían? Bueno, una de las fortalezas de la compañía es que tenemos un equipo interdisciplinario de 500 profesionales con mucha capacidad y con mucha experiencia en este mercado. Esto hace que dentro de ese conglomerado de profesionales tengamos electores técnicos que están enfocados a los perfiles de mandos medios que hoy la industria está demandando, que es un, digamos, un perfil escaso. Y el conocimiento de estos profesionales hace que podamos cumplir con los requerimientos de nuestros clientes, tiempo y forma, y con la calidad que merecen o que necesitan. Después, en el transcurso de la pandemia, lo que hicimos también fue entrar en un proceso de digitalización de la actividad, lo que nos permite también tener hoy una respuesta rápida y concisa, no solamente con los colaboradores, sino también con nuestros clientes. Hay muchos empresarios que plantean, necesito a empleados y no consigo. ¿Puede ser que haya sectores donde realmente haya una escasez importante de ese recurso? Y hay una necesidad de personal calificado que hoy en día es escasa o poca, lo que hace que se dificulte por ahí cubrir necesidades en cuanto a esos perfiles. Bueno, después de todo lo que tiene que ver con el proceso IT, sí, está desbordado. En esos perfiles la demanda supera ampliamente la oferta, lo estamos viendo permanentemente. Creo que a futuro hay que generar los mecanismos para que haya más capacitación y tengamos mejores perfiles. Si podés describir un poquito cómo es el proceso de acompañamiento a las empresas que brindan ustedes. Bueno, nosotros somos socios estratégicos, en realidad, de nuestros 700 principales clientes. Esto hace que conozcamos la idiosincrasia de la compañía, el tipo de perfil que necesitan, lo que nos permite agilizar en todos los procesos de búsqueda y selección. Una vez que este proceso esté agotado o que el recurso es contratado por medio nuestro, después tenemos un acompañamiento permanente en todo lo que es la parte legal y en todo lo que es la liquidación de haberes, con las normas, cambios y cualquier tipo de procedimiento que se dé a nivel nacional o a nivel gremial, ¿no es cierto? Saber escuchar, saber interpretar la realidad, ¿cuál crees vos que es la principal fortaleza, la principal virtud que tiene que tener una empresa como la que es Grupo Gestión? Bueno, la escucha es importantísima. Las realidades de nuestros clientes son todas distintas, ni hablar cuando variamos de actividad. Lo importante es tener la flexibilidad y la rapidez para poder adaptarse a cada una de las necesidades. Yo creo que en esta actividad lo más importante es la velocidad de repuesta, lo que hace que se eviten errores y consecuencias a futuro, ¿no? Si tenés que marcar diferencias o cuestiones que hacen que un cliente elija Grupo Gestión y no elija otra empresa para seleccionar su personal, ¿cuáles serían? Bueno, hay varias. Una es la solidez de la compañía. Hoy tenemos más de 18.000 empleados contratados a nivel nacional. Tenemos presencia nacional con 20 sucursales y con presencia en los principales polos productivos como es Córdoba, Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe. 25 años de experiencia en el mercado avalan la calidad de nuestro servicio. Estamos en permanente innovación e inversión en herramientas tecnológicas para dar cada día un mejor servicio. Y, bueno, después el trato personalizado que tratamos de tener con nuestros clientes, lo que nos hace estar más cerca de ellos y, como te dije anteriormente, poder ser un socio estratégico y colaborar en todas las necesidades relacionadas a los recursos humanos. ¿Por dónde pasa la rentabilidad de este negocio? La rentabilidad de este negocio, y si te digo algo, te miento, porque no es una cosa que yo maneje o un tema que yo maneje. Entiendo que la rentabilidad de este negocio está en poder cumplir con las necesidades de nuestros clientes y poder darle a nuestros colaboradores la mejor atención, lo que hace que no tengamos ningún tipo de conflicto y podamos ir avanzando en una relación empresa-colaborador-gestión. ¿Cuál es la principal virtud que te plantea el empresario con respecto a sus recursos humanos? ¿Qué tienen que tener? ¿Qué buscan? Bueno, hay un alto nivel de exigencia en la formación técnica, pero a la vuelta del proceso, la calidad humana en muchos de nuestros clientes está superando más por ahí que la formación. Están en un proceso de preferencia de que sea buena gente y formarlo en lo que ellos necesiten o capacitarlo en lo que ellos necesiten por ahí, que tomara a alguien que esté muy capacitado. Pablo, gracias por venir. No, por favor. No, 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 no Gracias por ver el video.